Tu y yo, tu y yo, tu y yo, oh, 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 oh You're 57 You're 57 Oh, we're a future Tu y yo, tu y yo, oh, oh Tu y yo, oh, 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 oh Pensándonos en la lubella del mar La muerte para mí es másencial Listo y yo muero Tú y yo, besándonos en la orilla del mar La muerte para mí es su esencial Sin ti yo muero, sin ti yo muero Sin ti yo muero, sin ti yo muero Olvídate de los problemas, gáname de la mano La felicidad no espera, yo hago lo que sea que quisiera Contarle que me ames toda tu vida entera Dime al oído que tú me amas Y que seas sincero Que te matan las ganas de estar en mi cama Y que seas sincero Tú me tienes ya desesperado Tú me tienes loco de programa Cuando tú quieras vámonos de bonazo Ya que hablan mucho y esto es calla Tú y yo, besándonos en la orilla del mar La muerte para mí es su esencial Sin ti yo muero Tú y yo, besándonos en la orilla del mar La muerte para mí es su esencial Sin ti yo muero, sin ti yo muero Sin ti yo muero, sin ti yo muero Tengo tanto que decir de ti, mami Que te amo ya de mi hermana Que no sé cómo vivir sin ti, mami Que no sé cómo vivir sin ti, mami Como si el mundo ya no existiera Dime al oído que tú me amas Y que seas sincero Que te matan las ganas de estar en mi cama Y que seas sincero Tú me tienes ya desesperado Tú me tienes loco de programa Cuando tú quieras vámonos de bonazo Y aquí hablan mucho y esto es calla Yo muero 357, produce Nel site Pulva, Misturio Rigen, Melodico El fútbol, Foneca, Justin, Versace Yo muero Yo muero Yo muero Yo muero Yo muero